Esto es Las Cosas Claras. El Comité de Operaciones de Emergencia perfila la cuarentena rígida en La Paz desde el 6 de agosto y por dos semanas. Este planteamiento se ha hecho llegar al COEF y el COEF está analizando de manera responsable las acciones a seguir para el planteamiento de la cuarentena. A partir de esto se tienen que crear centros de aislamiento con oxígeno y abrir las camas para pacientes moderados y críticos. Es un trabajo arduo y lo estamos haciendo día a día. Gracias.